De manera que quiero pedir estas imágenes, son siete minutos, de algunos de los hechos, apenas unos pocos. Seguimos documentando porque la gente nos sigue enviando videos de lo que fueron las acciones fascistas de la noche de ayer, una vez que Capriles Radonji convocó a las acciones de protesta contra la proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, video. Gracias. Adelante, video. 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 Gracias por ver el 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 video. Gracias. Estaba señalando al embajador Ruiz Alberto, que además siempre cometen crímenes contra el ambiente. Es una manía de los fascistas venezolanos quemar la vegetación, los árboles. Esto son apenas algunas imágenes que hemos podido recopilar en la madrugada del día de hoy. Pero quiero señalar entre centenares de hechos de violencia provocados por grupos fascistas y grupos contratados para la violencia. Hago la diferencia porque hay militantes de las organizaciones fascistas, especialmente jóvenes vinculados a las universidades privadas que están organizados para la violencia. Pero también se contratan a la delincuencia criminal para promover los desórdenes y los disturbios.